Cuando no la llamo Siempre me hace el reclamo Discutimos, peleamos Pero llego a casa en la noche La molesto y arreglamos Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esas pero nos amamos Y ahí vamos Qué pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía, mami Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esas pero nos amamos Y ahí vamos Qué pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía, mami No importa si estás lejos Siempre te siento presente Y estoy pendiente a ti frecuentemente Cuando estoy en la calle Resumiendo mis problemas Es para nuestro futuro yo no sé por qué me celas No soy un santo Tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas Somos polos opuestos y por eso nos gustamos Y más le vamos así así nos enamoramos Y ahí vamos Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esas pero nos amamos Y ahí vamos Y ahí vamos Qué pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía, mami Todos los días yo la tengo que ver Así peleemos primero, mi mujer Mami No me celes tanto que yo siempre me conmuevo con tu llanto Nena, nena, tranquilícese Que en la calle a nadie ve ser Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Nena, nena, tranquilícese Que en la calle a nadie ve ser Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Y ahí vamos Y ahí vamos Nos arreglamos Nos mantenemos en esas pero nos amamos Y ahí vamos Y ahí vamos Y ahí vamos Qué pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía Y ahí vamos Nena, nena, tranquilícese J Baldy Businessman Que en la calle a nadie ve ser Sky Rompiendo el bajo Nena, nena, tranquilícese Boston Bull Nene Que en la calle a nadie ve ser Infinity Music Let's go Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchachas Ok Business 1, 2, 3 Let's go Bell Basically Bi yells Mirror By Bi Vi Li Vi 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 Ge Vi 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 Les Vi Luis Vi 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 Me aleamos, nos arreglamos Como tenemos en ese perro, nos armamos Y ahí vamos Qué pena me daría No tenerte mi vida, vida mía Lena, lena, tranquilícese J-Bobby, business man En la calle, a nadie de ese Sky, rompiendo el balón Lena, lena, tranquilícese Bosti, un nene que en la calle, a nadie de ese Infinity Music, let's go Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchachas Ok, business One, two, three, let go J-Yo, te chino Y además, con la calle, a nadie de esa No te another, otra calle No te diap�� Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.